Civilizaciones perdidas, mitos, magia y mujería, misterios de la ninja y mucho más, por la FM 99, la que te mueve. Sincronización Andrea Oroz Esta noche vamos a hablar primeramente sobre la historia de la parapsicología. Esta noche hablaremos sobre el que yo personalmente considero el padre del control mental a distancia. Me refiero a Juan Triterno o Joanes Triternos. Luego hablaremos de dos historias bastante lamentables acerca del mundo del fútbol. Una relacionada con el portero brasileño Moacir Barbosa, que jugó en el Mundial de Brasil en 1950. Y la historia de los ucranianos, del Stark FC, que prefirieron morir antes que perder contra el equipo de la Alemania nazi. Allá por el año 1943 o 44. Y al final hablaremos sobre la leyenda de los indios con él. La misteriosa desaparición de las holandesas Chris Kramers y Lizard Froome, que luego fueron halladas muertas por el sendero del pianista en la provincia de Cherie. Todo esto aquí, en tu emisora, la FM 99. 99. Y tu programa Enigmas 507. Muy buenas noches, estimados radioescuchas, de esta tu emisora. 99. La FM 99, la señal del gol. Rumbo al Mundial de Rusia 2018. Vamos a unos anuncios y luego volvemos. Sintoniza de lunes a jueves, de 8 a 10 de la noche. Tu programa Enigmas 507. Por la emisora de todos los tiempos, FM 99, la que te mueve. Los lunes estaremos hablando de conspiraciones, martes, misterios de la Biblia, miércoles, ondis y seres extraterrestres. Jueves, magia, bubería, ocultismo, fenómenos paranormales y todo lo relacionado con el fenómeno de lo oculto. Por la emisora de todos los tiempos, FM 99, la que te mueve. Parigrafía, impresiones, mensajería, bordados, sublimación, papelería e imprenta en general. Impresión digital, banners, vinil, microperforado, adhesivos, rotulación comercial, vehicular y más. Síguenos en Instagram al jsservice29, celular 65179137, correo electrónico jsservice29 arroba hotmail.com. Contamos con personal capacitado para visitar tu oficina o local. Jsservice, artículos promocionales, resalta tu marca. Ok, muy buenas noches. Antes de entrar en materia, vamos a mandar unos saludos al señor Víctor Moreno, que todas las noches está pendiente del programa. Buenas noches y felicidades a todo el personal de Enigma 507. Saludos a mi rolada Moreno y Víctor Moreno. Súper, súper fieles oyentes. Un saludo para Nan, que siempre está pendiente, 100% sintonía. Pero un saludo muy, muy especial para la joven Liz Astatocumen. Saludos para Liz. José Pinto, también reportando sintonía desde San Antonio, número 2, Calzada Larga, Caimitillo. Bueno, no sé si es el mismo lugar, pero bueno. Ok. Saludos a los del grupo Enigma 507 del chat de WhatsApp, que están pendientes también, todos ellos. Ya en sintonía, pero no me dice nombre. Así que vamos a comenzar a entrar en materia. Nosotros vamos a hablar todos los jueves, o vamos a narrar todos los jueves, la historia de la parapsicología. Esto nos va a tomar varias semanas, señores. Es bastante largo, pero yo necesito que las personas vayan entrando en materia y se vayan familiarizando con los nombres que estamos mencionando y con algunos términos técnicos que ellos utilizan para que cuando vean películas o lean un libro de qué es telequinesis, qué es psicoplastía, qué es teleplastía, qué es un ectoplasma, qué son esos términos, qué significan esos términos. Ya la gente se va familiarizando con eso, con ese mundo de la parapsicología. Que ustedes van a ver con el tiempo que no es tan diabólico como lo plantean, sino que son cosas que genera la mente humana. Nosotros somos energía, somos espíritus. Ok, vamos a poner la historia de la parapsicología que considero, en lo personal, el padre del control mental a distancia, el MK Ultra y la criptografía, es decir, el envío de mensajes de un lugar a otro totalmente sellados o encriptados, de tal manera que nadie puede leer esos mensajes. De hecho, en el mundo de la informática se usa la encriptación de mensajes, inclusive el WhatsApp, el Telegraph y todos estos software utilizan lenguaje de encriptamiento. Ya este señor en el siglo XVI ya los utilizaba. Me refiero a Joanes Tritemius. Continuando con la serie Historia de la Parapsicología, en esta ocasión vamos a tratar sobre un personaje, el cual personalmente considero el verdadero padre del control mental a distancia, el MK Ultra y todo lo relacionado al control mental. Me refiero a Joanes Tritemius, también conocido como Juan Tritemo o Juan Tritemius. Otro eminente médico del siglo XVI, muy poco conocido, a pesar de sus grandes aportes a la ciencia de esa época, y sobre todo a la parapsicología, fue el abad Joanes von Heidenberg, nacido el 2 de febrero de 1462 en Tritengen, y fallecido en 1516, conocido como el abad Tritemio o Juan Tritemo. Gracias al investigador Jacques Berguier, sabemos que su seudónimo se originó al fundar una sociedad oculta para el estudio de la magia, la astrología, los números, las lenguas y las matemáticas, denominada Sodalitis céltica, en compañía de Juan de Dahlberg y Rodolfo Heusman. Ambos ocultaron también sus nombres con los de Juan Camerarios y Rodolfo Agrícol, respectivamente. Así estaban las libertades en aquella época. 99. Según nos cuenta Berguier, este erudito recopiló la biblioteca más rica de Alemania. Mientras realizaba su obra de historiador, el profesor practicaba unas investigaciones muy extrañas, unas investigaciones sobre las que cometió el error de escribir cartas imprudentes a personas indiscretas o envidiosas que se vengaron de él y le perjudicaron. Tales investigaciones se referían a un procedimiento para hipnotizar a personas a distancia por telepatía, con ayuda de ciertas manipulaciones del lenguaje. La lingüística, las matemáticas, la cábala y la parapsicología se mezclan extrañamente en su trabajo. 99. La obra en ocho volúmenes que reunía el resultado de sus estudios y que contenía, por ende, los secretos de un poder increíble, se titulaba Esteganografía. El manuscrito completo de esta obra fue destruido por el fuego por orden del elector Felipe Conde Palatino II, que lo había encontrado en la biblioteca de su padre y se había sentido aterrorizado. No se conserva ningún ejemplar completo de este libro. Sin embargo, existe un manuscrito incompleto que comprende aproximadamente tres octavos de la obra. ¿Qué había, dice el Béguier, en esta esteganografía? Citemos, ante todo, algunas declaraciones del propio Tritemo. Un día de este año, de 1499, durante la noche, en sueños, alguien se me apareció llamándome por mi nombre. Tritemo me dijo, no creas que todo lo llegará un día en que lo serán. Decidme, pues, le respondí, ¿qué hay que hacer para triunfar? Entonces el ser me reveló todo el misterio y me mostró que nada era más sensible. Después, Tritemo pone manos a la obra y es aquí lo que descubre, también según su propio relato. Puedo aseguraros, en esta obra, en la que enseño numerosos secretos y misterios poco conocidos, parecerá a todos, incluso a los más ignorantes, que contiene cosas sobrehumanas admirables e increíbles, habida cuenta de que nadie ha escrito o hablado de ellas antes que yo. El primer libro contiene y enseña más de 100 maneras de escribir secretamente y sin el menor temor todo lo que se desee, en cualquier lengua conocida, sin que nadie pueda sospechar su significado, y esto sin metástasis ni transposición de letras. Y también sin miedo ni recelo de que el secreto pueda ser nunca conocido por persona que haya enseñado yo esta ciencia o de aquella a quien mi binario la haya, a su vez, transmitido cabalísticamente. Como todas las frases o palabras empleadas son sencillas y conocidas y no provocan la menor desconfianza, no habrá nadie, por experimentado que sea, que pueda descubrir por sí solo mi secreto, lo cual parecerá admirable a todos e imposible a los ignorantes. En el segundo libro trataré de cosas aún más maravillosas relacionadas con ciertos medios merced a los cuales puedo, de un modo seguro, imponer mi voluntad a quien quiera que capte el sentido de mi ciencia, por muy lejos que esté, incluso a más de 100 lenguas de mí, y esto sin que se pueda acusar o se me pueda acusar de haber empleado signos, cifras o caracteres de clase alguna. Todas estas cosas puedo hacerlas fácilmente cuando me plazca, sin ayuda de mensajero ni de nadie, incluso con un preso encerrado en las mayores profundidades y bajo una guardia vigilante. Increíble este... El que yo considero tritemio o tritemio fue el padre de la psicotrónica, como la entiende el doctor Robert Stone, para quien para Celso era un físico suizo. Hacer que las personas importantes se pongan de su parte, hacer que los demás vean las cosas como usted, hacer que una persona cambie, hacer que la persona se ponga de su parte, hacer que los demás hagan su voluntad. Estas y muchas otras cosas dadas en su obra, constituyen un verdadero manual de magia negra, por cuanto atenta contra la libertad y derechos humanos ajenos. 99. Tritemio cometió el error de mostrarse demasiado racionalista para su época y sobre todo de atacar a la astrología, cuando todavía tenía considerable vigencia, he aquí lo que dijo de ella. Atrás, hombres temerarios, hombres vanos y astrólogos embusteros, he aquí lo que dijo de ella. Atrás, hombres vanos y astrólogos embusteros que engañáis a las inteligencias y os ocupáis de tantas frivolidades, pues la disposición de las estrellas no tiene ninguna influencia sobre el alma inmortal, ninguna acción sobre la ciencia natural, no tiene nada que ver con la sabiduría superceleste, pues el cuerpo solo puede poder, puede tener poder sobre el mismo cuerpo. El espíritu es libre y no está sometido a las estrellas, no absorbe sus influencias ni sigue sus movimientos, sino que solo está en comunicación con el principio superceleste que lo creó y lo hizo fecundo. El libro contiene un prólogo, que desaparecerá después, en el que figura esta curiosa frase, pero tal vez alguien objetará, si quieres que esta ciencia permanezca oculta, ¿por qué has querido revelar el sentido de los textos en cuestión? Te responderé que lo hice para que se beneficiasen de estos excelentes principios ciertos grupos de personas a los que pertenezco, a fin de librarlos de múltiples peligros y de ponerlos al abrigo de ciertos accidentes fortuitos. Este libro, incluso expurgado, parecía aún demasiado peligroso. Por consiguiente, esta edición, por incompleta que fuese, fue incluida en el índice por la Congregación del Santo Oficio el 7 de septiembre de 1609. Esta provisión duraría hasta el año 1930. Y para hacer un breve paréntesis, la Congregación del Santo Oficio es otro nombre que se le da a la Santa Inquisición. Para que conozcan un poquito más. Tritemo predijo en su libro, fijando una fecha exacta, 1918, de la declaración Balforo relativa a la creación de un Estado judío en Israel y que esta predicción se hizo 400 años antes de que se produjese el acontecimiento. En nuestra opinión, Tritemo encontró un sistema por el manejo de símbolos fundados en el lenguaje de producir efectos que podían ser captados por otras inteligencias a gran distancia y que podían controlarlos. 99. Quiero bastante a creer en los poderes perfectamente naturales en lo que existe Tritemo en la esteganografía. Dice Jacques Belguier. Vemos pues cómo el Abad Tritemio logra en el siglo XV descubrimientos de considerable trascendencia parapsicológica que, desgraciadamente, fueron destruidas en casi su totalidad. Es evidente que llegó a dominar la implantación de pensamientos a gran distancia, actividad por demás notoria, pues no hemos tenido conocimiento de otro investigador que haya revelado posteriormente su capacidad de hacerlo hasta la actualidad. Recientemente, como veremos más adelante, solo después de la Primera Guerra Mundial los servicios de espionaje de las superpotencias han comenzado a incursionar en actividades de esta naturaleza con objetivos de agresión bélica, espionaje y guerra fría. Asimismo, dejó establecida la capacidad de la energía psicobiofísica para atravesar los obstáculos físicos, cualidad de la energía mental no confirmada científicamente, entre comillas, hasta hace pocos años. Sin embargo, muchos teorios, muchos teóricos actuales se amparan en esta capacidad de nuestra mente para justificar la existencia de un alma trascendente. Ignoran que fue precisamente un abate o un abad, el primer investigador que hace 400 años atrás desmoronó la tesis religiosa y pseudocientífica que pretende utilizar a la parapsicología para apuntalar dogmas de fe. En fin, Juan Tritemio no solo afirmó la existencia de la preconexión, sino que él mismo dio pruebas de ser un clarividente. Además, dio por primera vez las técnicas para aprender a efectuar la hipnosis por telepatía. La subtrae así del pensamiento mágico y le dará connotación científica. La siniestra invención de Tritemio dará lugar en la actualidad a practicar delitos contra los derechos humanos. Como veremos más adelante en lo referente a la parapsicología aplicada a los temas militares. Este monje benedictino fue, sin duda, el creador de la parapsicología castrense a pesar de sus hábitos. Y esta fue la quinta parte de la historia de la parapsicología en lo referente al verdadero creador del control mental a distancia. Juan Tritemo o Juan Tritemio. En el próximo capítulo hablaremos sobre el que es precisamente su alumno, Enrique Cornelio Agripa, el cual aprendió de Juan Tritemio muchas cosas, muchos misterios, muchos secretos. Pero eso será en el próximo capítulo de la historia de la parapsicología. de la parapsicología. ¡Gracias! Bien, dice, sintonía total en Torrijos Carter, familia Pérez Guerra, saludos. Saludos para todos, fiel seguidor de Enigma 507 a Milcar. Es 507, amigo. Buenas noches, le saluda Miguel Moreno reportando sintonía desde Ovarrio. ¡Ah, estamos cerquita! Estamos cerquita. Dice, hasta la chorrera Eymar, saludos todos ellos. un saludo para Takeoff hasta Estados Unidos. ¡Wow! En Estados Unidos sabemos que en el área de Miami y en California hay una panameña escuchándonos. Igual en México. 100% sintonía, Nan, que siempre está ahí. En sintonía desde Vique, Jair, todos ellos. Ok. Sobre el tema de Juan Tritemo, eso sería largo hablar aquí y no hay tiempo para hablar tanto sobre Juan Tritemo esta noche. Lo único que sí les puedo decir es que este señor no tenía ni idea de que sus invenciones y sus investigaciones iban a ser usadas en el sentido militar, en el sentido castrense. Este señor jamás se imaginó que 400 años después iba a asistir la CIA, la KGB, el MI6 y todas estas organizaciones que iban a utilizar todos esos artilugios que él inventó, el control mental a distancia, la telepatía, la criptografía, que es el encriptamiento de mensajes y muchas otras cosas que él escribió en ese libro Esteganografía. Yo estoy completamente convencido de que eso repose en algún lugar oscuro de alguna organización debe tener ese libro. Porque qué casualidad que los nazis a través de la máquina enigma si no me equivoco creo que usaron una máquina de encriptación de mensajes. ¿De quién aprendieron eso? A encriptar mensajes pero desafortunadamente para los nazis tengo entendido que los ingleses y los estadounidenses específicamente mujeres que se dedicaban a esto lograron desencriptar los mensajes que se enviaban a los nazis en la segunda guerra mundial. pero yo estoy convencido o quizá yo esté equivocado pero pienso que a algo me vieron de ese conocimiento de Juan Tritemio que también sabía su par de cositas y a medida de que vamos desarrollando la historia de la parapsicología ustedes van a ir conociendo a todos estos precursores que se dedicaban a cosas que eran mal vistas por la iglesia católica y por el santo oficio. como se mencionó en el audio el santo oficio ya estaba pendiente o la inquisición estaba pendiente de las actividades de Tritemio. Allá por el siglo XVI también otro señor que no lo tengo aquí en la historia de la parapsicología no lo tengo contemplado también se dedicaba a estas cosas y me refiero al hombre que nació en el castillo de Huispuscoa en España en el castillo de Loyola Inigo López de Recalde mejor conocidos como San Ignacio de Loyola y sus famosos ejercicios espirituales que también hacía cosas parecidas a la de Juan Tritemio. 99 Así que esto por ahora este es el capítulo de Juan Tritemio vamos a pasar al siguiente tema yo dije que en esta semana previa a la semana de la inauguración del mundial de fútbol íbamos a tratar temas futbolísticos a lo largo de la semana hemos tratado temas futbolísticos los dos temas que voy a tratar ahora si bien es cierto no entran dentro de lo paranormal he tratado de investigar y de buscarle un sentido paranormal a estas historias pero no les encuentro la parte esa fantasmal o fantasmagórica una es una leyenda muy famosa la del señor Moacir Barbosa Nacimento portero de la selección brasileña del año 1950 cuando perdieron contra Uruguay en aquella en aquel partido que no era una final propiamente dicha pero tenía el carácter de una final porque en ese tiempo no había un partido único para definir un campeón sino que en ese campeonato de 1950 había cuatro equipos que pasaron a la fase final y el que más punto tenía ese era el campeón a Brasil solo le bastaba un empate para ser campeón pero Uruguay inesperadamente ganó dos por uno con un gol de Alcides Guilla que falleció hace unos pocos años atrás entonces vamos a relatar esta historia triste por llamarlo de alguna manera llamada el día que Brasil lloró y después de esta historia vamos a comentar brevemente y vamos a hablar sobre los futbolistas ucranianos del Stark FC que se negaron a perder contra la Alemania nazi de aquella época y que esta historia de los ucranianos fue usada para la película de 1981 con Sylvester Stallone Pele Ardiles Bobby Moore etcétera llamada Fuga a la Victoria la película Fuga a la Victoria está basada precisamente en esta trágica historia de los ucranianos pero primero vamos con el tema de Brasil 1950 esta era la ciudad de Río de Janeiro en 1950 la capital de la fiesta por definición sin embargo el carnaval ese año 1950 se convertiría en escenario de una enorme tragedia para los brasileños casi dos años antes Brasil había iniciado en Río de Janeiro la construcción del estadio más grande del mundo tenía que estar listo para la gran fiesta del fútbol la copa mundial que tendría su sede ahí en Brasil parecía imposible pero la hazaña se consumó en sólo un año 10 meses y 27 días exactamente quedó listo el mayor estadio del planeta para ello para ello tuvieron que trabajar en jornadas dobles más de 1500 obreros cerca de medio millón de sacos de cemento y arena fueron utilizados para levantar esta monumental construcción por fin el 24 de junio de 1950 quedó totalmente listo el estadio de Maracaná justamente el día que se iniciaba la copa del mundo por cierto a México le tocó inaugurar Maracaná precisamente frente a la selección brasileña el marcador 4-0 a favor de Brasil siguieron otros partidos y nuevas victorias para los brasileños la selección de fútbol carioca no creía en nadie y sus triunfos en los primeros partidos exaltaron aún más el espíritu de los fanáticos futbolistas la selección de Brasil avanzó casi sin tropiezos hasta la semifinal ese partido decisivo para llegar a disputar la copa sería contra Yugoslavia Brasil tenía que ganar para lograr la calificación ya que en el partido anterior sólo había logrado empatar con la selección de Suiza en cambio para Yugoslavia el panorama era más fácil con un empate con sólo un empate lograría llegar a la gran final 150 mil personas abarrotaron el estadio de Maracaná comenzó el partido a los tres minutos apenas el primer gol de Brasil todo el país se hizo uno para victorear a sus jugadores a sus héroes en el segundo tiempo Brasil anotó nuevamente el marcador final Brasil 2 Yugoslavia 0 ahora sólo faltaba un obstáculo para ganar la copa Jules Rimet la selección de Uruguay aquellos días eran de fiesta total el carnaval de río estaba en su máximo apogeo y con la victoria sobre Yugoslavia la alegría llegó a su máximo límite también eran días de elecciones presidenciales en Brasil hubo quienes quisieron postular a miembros de la selección a los jugadores para la presidencia del país otros candidatos intentaron utilizar el fanatismo y la euforia del fútbol con fines políticos la prensa y todos en general en Brasil daban a su equipo como seguro absoluto ganador del campeonato del mundo Uruguay sólo esperaba por fin llegó el gran día 16 de julio de 1950 el estadio de Maracaná rebasó entonces los pronósticos más optimistas sobre su real capacidad 250 mil aficionados colmaron el gigante del río de Janeiro nunca en la historia tal multitud había presenciado un encuentro deportivo todos iban con una sola idea en la mente ver a su equipo conquistar su primera copa del mundo pero la verdad sería otra a los 27 minutos del segundo tiempo el entusiasmo había comenzado a decaer el marcador estaba empatado a un gol la desesperación comenzaba a dibujarse en el rostro de los espectadores a los 36 minutos de ese segundo tiempo sobrevino la tragedia gol de Uruguay silencio absoluto luego los 9 minutos más tensos en la historia de Brasil todos los esfuerzos de los jugadores brasileños por empatar el marcador fueron inútiles resultado final Brasil 1 Uruguay campeón mundial 2 16 de julio de 1950 el recién inaugurado estadio Maracaná reunió a 200 mil espectadores para ver la final de la copa del mundo entre Brasil y Uruguay de acuerdo con el reglamento a Brasil le bastaba un empate para coronarse los periódicos tenían listos los titulares del día siguiente lleno de vítores para los locales Friasá adelantó a los cariocas enloqueciendo a la torcida minutos después Schiaffino empató para la garra charrúa el gozo brasileño se mitigó sin apagarse del todo aún con este resultado serían campeones pero un lance de muerte decidió el partido Alcides Gilla hizo un tiro cruzado y el arquero brasileño Moacir Barbosa viajó en pos del balón tocó la pelota y se desplomó con alivio en el pasto sagrado del Maracaná estaba seguro de haber desviado el disparo el silencio lo devolvió a un país de espanto donde 200 mil espectadores lo convirtieron en villano la pelota estaba en las redes y Uruguay era campeón el país entero nunca le perdonó esos segundos de ausencia el primer portero negro de la selección brasileña tuvo que sufrir la derrota y el desprestigio de su sangre durante toda su vida sufrió toda clase de humillaciones públicas en la perpetua solo él estaba condenado de por vida los años siguientes jugó para el Vasco de Agama con el que obtuvo varios títulos finalmente en el año 2000 a los 79 años de edad el guardameta cayó por última vez la primera muerte de aquel hombre había ocurrido medio siglo antes en la triste cancha del Maracaná en un país donde los futbolistas alcanzan el rango de semidioses Moacir Barbosa fue despedido como un fantasma apenas 30 personas se acercaron a ver el ataque todo su tragedia se cifró jamás todos hadas por un minuto de ausencia congelemos para siempre la estirada de Moacir Barbosa el portero negro está en el aire y cree haber salvado a los suyos detengámonos ahí donde es feliz aislado en el silencio de lo que aún no sucede en el instante en que merece que lo recordemos se convirtió en el silencio de Moacir Barbosa los que aún Un saludo para Eduardo Santiago. Dice, estoy en sintonía desde las 7 y 43 de la noche. Wow, estaba impaciente el hombre, dice. Me dice acá, vamos a ver qué mensaje me mandaron acá. Rojas Barbosa, ¿de qué murió? Bueno, yo sé que él murió en el año 2000, aproximadamente. Es lo que sé de él. Sí, murió como de un derrame o algo por el estilo. Así que es lo que podemos saber de eso. Sí, pero él siguió jugando, pero ya tenía el estigma como que era un tipo de mala suerte. Entonces, en el Mundial de 1994, o antes de ese Mundial, él intentó acercarse a Claudio André Tafarel para saludarlo. Y las autoridades brasileñas no se lo permitieron. O sea, lo trataron muy mal. Creo que hasta la pareja lo dejó. El gobierno brasileño le dio un trabajo. Después él estuvo trabajando en el mismo estadio, Maracaná. Le habían regalado el poste de la portería, el arco. Que se usaba en ese tiempo. Se lo regalaron, pero él lo quemó. Lo destruyó. Porque eso fue lo que, según él, le había traído mala suerte. Y una cuestión. Es que, y digo, y sin ánimo de hablar más de los brasileños. No, ellos tienen sus creencias, sus cosas, sus supersticiones. Pero yo pienso que el trato que le dieron a este señor fue muy cruel. Por otra parte, el tema del famoso fantasma. Yo he tratado de buscar esa historia. Según Alcides Gilla, el que anotó el segundo gol, el uruguayo, dice que esa historia del fantasma del Maracaná, del fantasma de Barbosa, eso lo inventaron los brasileños. O sea, lo dicen los propios uruguayos. Pero hay un cantante uruguayo llamado, él es apellido, se llama Tabaré Cardoso. Él le dedicó un tema que casualmente ahí escucharon, mientras estaban narrando la historia, ahí se escuchaba al fondo esa canción de Tabaré Cardoso. Cuida los palos Barbosa, portero de Brasil. Bueno, ese tema, el tema del samba, es una canción que es bastante triste en el, el tema del maracaná. El fútbol es un deporte que está hecho para defender tu honor y el de los tuyos. Y a lo largo de la historia el deporte rey ha presentado espectaculares casos de honor en el campo de juego. Dignos de enmarcar y contarlo por generaciones. Pero me creerías si te dijese que hubo en el pasado un equipo de fútbol que antes de perder prefirió morir. Aquí te presento la historia del FC Start. El equipo que prefirió la muerte antes que la derrota. Todo se presenta en Ucrania. En los años de la Segunda Guerra Mundial, el ejército nazi había ocupado Kiev. Y tenía prisioneros de guerra a quienes se habían opuesto a Kiev. ¡Gracias! ...que salga a buscar a sus compañeros de equipo para también poder ayudarlos como a él. Trosevich salió a la devastada ciudad y por varios días fue encontrando entre heridos e indigentes a una gran parte de sus ex compañeros del dínamo. También corrieron con la suerte tres ex jugadores del rival de la época, el Lokomotiv, quienes fueron también rescatados. En muy poco tiempo la panadería escondía entre sus empleados a un equipo profesional completo. Muchos de estos jugadores habían perdido a sus familias y estuvieron a punto de perder sus vidas si no fuese por Kordic, el panadero, quien los animó a conformar un equipo y luego de un tiempo los convenció. Después de todo, es lo único que los unía a su feliz pasado y lo que mejor sabían hacer. Fue allí donde se conformó el mítico Football Club Start. En cada país ocupado por los nazis organizaban torneos para entretener a la población y Ucrania no fue la excepción. Ese torneo fue conformado por seis equipos, cinco de los nazis y sus aliados y el sexto el nuevo Football Club Start. En su primer partido, pese a estar mal alimentados y haber jugado con botas de trabajo, propinaron la primera paliza. 7 a 2. El segundo partido contra soldados húngaros quedó 6 a 2. El tercero contra soldados rumanos terminó 11 a 0. Y el cuarto partido, el que los metería en problemas, terminó con una paliza de 6 a 2 al ejército alemán. Los nazis empezaron a molestarse, pues sabían que el Football Club Start comenzaba a hacerse con la figura del nacionalismo ucraniano y eso podría repercutir en la actitud de la población frente a los invasores alemanes. Los nazis hicieron hasta lo imposible. Trajeron desde lejos equipos con mayor nivel para ganarle al Football Club Start, pero de nada sirvió. Cada equipo que traían salía con el saco lleno de goles y las tablas en la cabeza. Simplemente era imposible vencerlos. Hasta que los alemanes se dieron cuenta de la artimaña del panadero. Desde la capital de Alemania llegó la orden de matarlos a todos. Pero los nazis en Ucrania no querían que la última imagen de los panaderos fuese una victoria. Querían ganarle en la cancha, ya que de otra forma los convertirían en mártires y se perpetuaría la derrota alemana. Así que los alemanes trajeron el mejor equipo que pudieron reunir. Plagado de profesionales del fútbol. El partido se daría en un estadio neutro, en Rusia. Los futbolistas ucranianos no quisieron hacer el saludo nazi al comienzo del partido e hicieron un saludo nacionalista. La gente en las gradas enardecía. El árbitro del partido estaba totalmente parcializado con los alemanes y por más agresivos que fuesen, no pitaba falta. En una acción violenta de un alemán a un ucraniano deja totalmente mareado a este por el golpe que recibe y cae en ese momento el primer gol de los alemanes. Los nazis tenían la sonrisa de oreja a oreja, pero pocos minutos después ya los panaderos estaban arriba dos goles a uno y así terminó el primer tiempo. Ya en los camerinos recibieron la visita de los nazis completamente armados y con una clara amenaza. Si ganan el partido, se mueren. Fue la orden. Atónitos por el miedo, pensaron en no salir al segundo tiempo, pero luego de pensar en sus familiares muertos y compatriotas, decidieron darle la cara al partido, aunque ello significara la muerte. El segundo tiempo fue todo un espectáculo por parte de los ucranianos. Un verdadero baile recibieron los nazis. Ya en los minutos finales del partido, cuando el marcador estaba cinco goles a tres, el delantero, Klimenko, elude la defensa, queda mano a mano con el arquero y con una finta lo deja tirado en el suelo. Y ya cuando estaba a arco vacío y todos cantaban el sexto, se da la vuelta y patea el balón al centro del campo. Fue un auténtico gesto de superioridad, de burla, de desprecio total. El estadio se iba a caer por la locura que representó en las gradas esa acción. Terminó el partido y fue una verdadera fiesta. El mundo entero empezaba a notar que los alemanes no eran para nada invencibles. Los dejaron irse como si nada pasó. Incluso, el fútbol club Star jugó algunos partidos más propinando más goleadas. Pero una inesperada noche, los nazis visitaron la panadería y arrestaron y posteriormente asesinaron a todos los integrantes del equipo. Dos jugadores que no fueron a trabajar esa noche fueron los únicos que sobrevivieron y quienes se encargaron de difundir la historia del fútbol club Star. Hoy en día, en la entrada del estadio del Dinamo de Kiev, se encuentra un monumento en honor a los jugadores del fútbol club Star. Y en ese punto prefirió la muerte antes que la derrota. Y que absolutamente nadie en la historia pudo vencer. Saludos para Iván Troc en sintonía. Saludos para Concepción. Hasta Santa Ana. El barrio de Santa Ana. El barrio popular de Santa Ana. Barrio histórico. Me dice Eduardo Santiago. Esa historia de los alemanes y los nazis. Bueno, que son los mismos. Creo que es una película. Sí, casualmente. La película Fuga a la Victoria de 1981. Está basada en esta triste historia que acabamos de mostrar aquí. Vamos a una llamada. Alon, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, quería dar unos aportes. Miren, la Eurocopa del 2012 fueron sedes Ucrania y Polonia. Correcto. En esa Eurocopa se levantó nuevamente una campaña en contra de la selección alemana. porque se recordaron la historia esta que acaba de contar, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Hay que recordar que la Alemania estaba dividida anteriormente. Correcto. Como Occidental y... Alemania Democrática y República Federal de Alemania. Exactamente. Luego, la Alemania se unificó y entonces ellos dijeron que ya no era la misma Alemania de antes. Inclusive, Alemania fue campeona mundial unificada en el 2004. Si no me equivoco. No, tú me estás hablando de... Bueno, en 1990 ya era República Federal de Alemania, estaba unificado en el 90. Sí, bueno, que fueron campeones. Y el mundial pasado, el mundial de Brasil, 2014. Bueno, el detalle es que se había levantado una campaña como para hacerle daño a la selección de Alemania. Pero no pasó de más porque la realidad era que ya Alemania ha cambiado. Inclusive tiene jugadores hasta negros y de otras nacionalidades dentro de su selección. La otra parte de la historia triste del portero de Brasil. También hay que recordar que Pelé dio a su familia a llorar cuando Brasil perdió. Pelé tenía 10 años cuando eso pasó. Ajá. Bueno, entonces imagínense que Brasil nuevamente fue sede y pierde. Y pierde contra Alemania 7 a 1. O sea que Brasil también tiene su pesadilla de no ser sede nuevamente de ser sede de una Copa Mundial. Ok. Ok, hasta luego. Gracias. Bien. Ok. Esto fue ya lo referente al fútbol toda la semana. Entonces ya la otra semana, bueno, antes de continuar, quiero anunciarles que ya a partir de hoy vamos a narrar historias de misterios, tanto de Chiriquí como del resto del país, que es una de las cosas, precisamente una de las razones del nombre del grupo y del programa Enigma 507, precisamente porque queremos tocar temas panameños. El tema es que no habíamos encontrado material para narrar, contarles estas historias. Y precisamente vamos a empezar esta semana y todas las otras semanas con una narración, una historia, un misterio relativo a temas panameños. Yo sé que a ustedes les gustan estos temas, que la tepesa, que el chivato, que el jinete sin cabeza, que el penitente de la otra vida. Yo sé que a ustedes les gustan eso. A nosotros también, créanme. Así que ya los compañeros están impacientes, ya faltan cinco para las nueve. Y vamos a narrar ya de lleno el tema de la leyenda de los indios conejos. Existen los indios conejos, es un mito, es una leyenda urbana, realmente existen. Otros dicen, unos dicen que sí, he hablado con gente de boquete, unos me dicen que sí existen, otros dicen que no. Pero bueno, usted saque sus propias conclusiones al final de esta noche. La leyenda de los indios conejos. Se requiere que la imaginación sea puesta a volar para que esta nitreña cucúe, historia de los indios conejos, tenga la fascinación que ha tenido para quienes, como mi hermano Julio César, aseguran haber escuchado en las noches de luna llena, sus tambores y jolgorios, o para aquellos que más reciente han atribuido a estos legendarios nativos, la muerte de dos jóvenes holandesas, Lisanne Frond y Chris Kramer, quienes en abril del año 2014, después de estar varios días extraviadas, aparecieron muertas, totalmente mutiladas, en el mismo inhóspito paraje de la serranía Chiriquí Bocas del Toro, donde, desde la época colonial, siempre se ha dicho que habitaban, o aún habitan los miembros de esta tribu de indígenas, popularmente conocidos como ñatre o conejos. Y es que, entre los Gave Buglé, Guaymíes, y los Zulías, latinos, siempre se ha hablado de la existencia de los enigmáticos ñatre o conejos, que, según la tradición oral, fueron grandes guerreros, y tuvieron una organización social semejante a la de los demás grupos indígenas del país, Dules, Emberás, Períbes, Bocotás y Gave Buglé. Además, se dice de los conejos que andan desnudos, tienen un humor como el de los saínos o pecaríes, son de baja estatura, cabello lacio hasta la cintura, piel cobrisa intensa pintada con rayas verticales, hechas de las cenizas de sus muertos, y amenazantes dientes afilados con piedras, que usan para comer carne humana o de cualquier otra clase, porque viven en cuevas oscuras, y como no practican la agricultura, son esencialmente carnívoros. Según estas fuentes ancestrales, tanto los Gave Buglé como los ñatre, conejos, y otros pueblos vecinos recibían constantes ataques de otras tribus, algunas procedían de Costa Rica y Nicaragua, que buscaban extender su dominio sobre los territorios de estos. Para evitarlo, los caciques establecieron una confederación militar. Esa alianza buscaba también hacer más firmes y duraderas las relaciones entre estos pueblos, que generalmente estaban confrontando a un enemigo exterior o entre ellos mismos, es decir, Gave Buglé, Nasos, ñatres y otros grupos, que pelean a muerte por el control del territorio, la comida, las mujeres y los esclavos. Pero dicha coalición se deshizo porque una mujer de los guaymíes, actualmente llamados Gave Buglé, fue asesinada por un ñatre. Entonces el rey guaymí exigió a estos que revivieran a la mujer de su tribu, como el cacique Ñá, se negó. ¿Acaso podría revivir a un muerto? Se desató una ola de odio y de violencia que condujo al asesinato de una concubina del rey Ñá. Y desde entonces fueron sangrientas e interminables las guerras entre estos pueblos. Los conejos atacaban a los poblados guaymíes durante la noche y estos últimos hacían lo mismo durante el día. Los nasos atacaban y se iban río arriba, por los montes o en sus canoas, y se escondían debajo de la piedra blanca que está en la cabecera del río sagrado Teribe, donde la madre del río, Jer Dí, empezó a edificar los cimientos de este mundo. En ese afán se hallaban cuando recibieron la inesperada visita de los conquistadores españoles. Y pese a que combatían a un enemigo común, nunca se reconciliaron. Peleaban contra los españoles peleando entre ellos mismos. Después de la abolición de la encomienda de Natá en 1558 y su subsiguiente establecimiento en Veraguas, los conejos eran los más temidos y combatidos. La pacificación real de Veraguas se logró en el momento en que las huestes españolas lograron arrinconarlos y hacerlos desaparecer del mapa. Al extremo de que nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cómo viven, pero se dice que viven en cuevas o debajo del suelo donde hacen grandes agujeros como vías de escape o de escondites. Son auténticos conejos humanos, pero caníbales. 99. Se sabe que su nombre se debe a que sobre sus cuerpos llevan rayas verticales como las que tienen los conejos pintados y que sus faenas, bailes, caza, pesca, guerras, son nocturnas porque de día duermen metidos en sus cuevas oscuras, ya que la luz del sol los deja como segatos. En compensación, tienen muy desarrollados los sentidos tales como la vista, el tacto y el olfato al extremo de que pueden viajar tranquilamente por la selva durante las noches oscuras o descubrir a grandes distancias la presencia de personas extrañas a su grupo y animales de caza u otra información que sea necesaria para garantizar la seguridad de los miembros de este grupo. En actualidad, la gente los ubica en la cordillera de Chiriquí, Bocas del Toro, específicamente en Boquete, Cerro Punta, Santa Clara y áreas limítrofes con Costa Rica. Mi hermano Julio César, por ejemplo, dice haberlos escuchado desde su casa en la bifurcación de los ríos Jolcone y Playita con regimiento de Culebra en la provincia de Bocas del Toro. Un lugar muy apropiado del resto de los poblados conocidos de esta provincia llena de selvas, ríos y historias fantásticas. Pese a que la existencia de esta tribu se ha puesto en entredicho por muchas personas, son abundantes los testimonios viejos y nuevos aseguran que este grupo indómito existe, aunque reducido. Hace no mucho tiempo, en Sitio Prado, Tolé, provincia de Chiriquí, en un lugar elevado y montañoso conocido como Cerro Banco, unos trabajadores en cierta ocasión los avistaron. Sobre los ranchos caía un aguacero torrencial a las 7 y 30 de la noche. De pronto, la gente se queda en silencio observando como bajo la lluvia unas personas pequeñas rayadas con los cabellos más abajo de los hombros discutían. Se presume que estaban filosofando. En una lengua totalmente diferente a la lengua Gave Buglé y demás dialectos que se hablan en la región. Otro de los cazadores nocturnos, hermano del educador Saturnino Venado, asegura haber visto con su lámpara chivera a unos hombres similares a los que se describen en el párrafo anterior. Se trata de la misma leyenda que la gente casi había olvidado pero que un buen día gracias a las llamadas redes sociales comenzó a viajar por todo el mundo para comentar lo que un diario de circulación nacional publicó sobre los reportajes en donde se decía que las holandesas y Sandfront y Chris Kramer habían sido devoradas vivas por estos míticos indios conejos. Y no con venganza contra los españoles están al acecho de cualquier persona blanca que sin tomar las debidas precauciones profane el territorio donde habitan refugiados los últimos miembros de esta tribu mítica. A más sometida al control absoluto que ejerce el Estado sobre los habitantes de todos los pueblos integrantes de nuestra geografía nacional panameña. 99 Y esta fue en resumen la legendaria historia o más bien leyenda sobre los llamados indios conejos. 99 99 Ok, esa fue nuestra primera narración de leyendas e historias panameñas. Esperamos que en las próximas semanas sigamos con estas narraciones que tanto le gustan a los panameños. Yo sé que a los panameños les gustan estas cosas. A mí también, no tanto, pero un poquito. Ok, ya sin más preámbulos, acá tenemos a los compañeros que ya han estado esperando largo rato por entrar en acción. Y bueno, sé que los hice esperar bastante, pero ya estamos aquí para comenzar a entrar en materia con respecto a los hechos extraños ocurridos en la montaña chiricana, específicamente en el volcán Barú y lugares aledaños, y la leyenda de los indios conejos. A ver, ¿quién entra primero? Saludos, buenas noches a los radioescuchas. Preséntate, preséntate. Mi nombre es Enríquez. Hola, amigo oyente, Belar Tapia, aquí en cabina. Bien, excelente. Belar, tú me habías comentado que en una de tus experiencias en el volcán Barú, habías experimentado una serie de sucesos extraños con las personas con las que tú estabas. Estabas en una excursión o algo. En el volcán Barú se hacen excursiones constantemente. Pero me gustaría que narraras a los radio oyentes de este, tu programa, de este su programa Enigma 507, aquí en la FM 99, La Señal del Gol, rumbo a Rusia 2018. ¿Qué fue lo que tú experimentaste? ¿Qué viviste? Bueno. Todas esas experiencias extrañas que tuviste allá estando en el volcán Barú. Bueno, bueno, Jorge, mira, lo que a mí me pasó es algo que no sé cómo explicarlo y ahí yo mismo al día siguiente saqué mis conclusiones. En ese entonces subí, o sea, la persona que me acompañaba es mi exesposa y ella también quedó, bueno, que habrá sido. Para hacer el cuento lo más resumido posible, nosotros intentamos subir hasta la cima del volcán Barú por el parque, del parque nacional Barú, ¿no? Correcto. Que es un sendero semi, empieza desértico y ya después se hace un poco selvático y después hay barrancos y hasta que llega ya la base. Yo llevaba el peso, cargaba la mayoría de las cosas, la carpa. Yo estuve como de 2.800 metros, a mí me dio lo que le dicen soroche, pues. Bueno, entonces. ¿Mal de montaña? Sí, pero era yo creo que por el cansancio de todo lo que yo cargaba, porque digo, o sea, no iba a ponerle a mi esposa a cargar tantas cosas. En ese entonces, pues, la que era mi esposa en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, al final el guía, que era un grupo que estaba, dijo, ¿no? Él no puede seguir así, entonces armamos la carpa en un lugar ahí pegado casi a la base ya para empezar el último ascenso. Ella dijo, bueno, me quedo acompañándote. Pues ella sí estaba bien, ella podía haber seguido a la cima, pero, digo, le tocó acompañarme. Me recuerda, hasta estaba medio molesta, porque, digo, o sea, le jodí el paseo, pues, en cierta forma. El que se cansó fui yo. Pero bueno, nos quedamos ahí. Y bueno, a acampar, pues, ya dormía ahí. A eso, como de las 3 de la mañana, hacía un frío de madre a esa altura, esa noche, aunque estaba nublada y había eventuales relámpagos, no estaba lloviendo tampoco ni nada de eso. Como a eso de las 3 de la mañana, nosotros estábamos dormidos, cuando arriba de la carpa se flashea como si fuera un relámpago, pero un relámpago que nunca se apagó. Se pone una luz, ¡pum!, así arriba de la carpa. Y iluminó toda la carpa. O sea, la carpa era la luz tan fuerte que yo la veía a ella. Era como si hubieran puesto un foco florecente arriba, pero enorme, toda la carpa. ¡Wow! Entonces, ella se asustó. Lo único, aquí lo digo al aire, en esa época ya no. Yo tenía una 9 milímetros con permiso y yo me la llevaba para todo lado donde iba y la tenía en el paseo. Y yo le dije a ella, yo, mira, abrázate a mí, pero yo la saqué. Lo que sea que esté ahí, nosotros no salimos de la carpa. Cualquier cosa, cualquier cosa que se asomaba por ahí. Pero si algo se asome... Y va a llevar. La cosa es que, si mentiste, la luz estuvo aproximadamente 30 segundos. ¿30 segundos? O sea, la gente... ¿Escuchaste ruido? No, nada. Eso era lo cómico. No se escuchaba nada, pero era como si nos estuvieran alumbrando. Aproximé 30 segundos, fijo. ¿Ya estabas en la cima? No, no, a 2.800 metros. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasó? De la nada se apagó. Y eso fue todo. Al día siguiente, cuando ya venían bajando los que estuvieron en la cima, y yo les eché el cuento, uno de ellos la vieron. Pero ellos decían, pensaban que era relámpago. Pero yo le dije, espérate, ¿cómo así relámpago? ¿Qué fue lo que ustedes vieron? Pues yo le dije así. Y ellos me dicen que la nube se veía como si fuera una luz que estuviera fija también, pero como dentro de la nube, y que parecía en forma como de un huevo, dice. Ajá, ajá. La forma de la luz. Ajá. Pero ellos, ellos, ellos dicen que ellos pensaban que era relámpago y no le metieron mente. Pero yo pregunté, ¿y ustedes vieron si la cosa, o sea, después que se prendió, se apagó? No sé. Te puedo hacer, Bernard, te puedo hacer una pregunta. ¿Eso cuándo fue? ¿Recuerdas la fecha? ¿Qué? ¿Recuerdas el mes del año en que eso ocurrió? Eso fue como un febrero, pero el año, te voy a ser honesto, déjame acordarme, fue como en el 2015. Ok, bueno, casualmente yo estaba, yo para esa época iba mucho a decir que, bueno, te hice la pregunta porque, tú me estás diciendo que la noche estaba nublada. Sí, estuvo nublada. Por eso es que al principio yo dije, bueno, pero es que si hubieran visto cómo me alumbró la carpa, o sea, es como que te pusieran un foco. O sea, no solamente cómo la alumbra, sino el tiempo en que la alumbra, porque si hubiese sido, pues, un rayo, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántos segundos? 30 segundos, medio minuto tú hubieras. Un rayo, un rayo de 30 segundos que es una descarga eléctrica grande, ¿no? Sí, pero 30 segundos es largo. No se da muy poco, es lo que te digo. O sea, no hay un rayo de 30 segundos, bien. Exacto. No se da muy poco. 30 segundos. Hice la pregunta, le hice la pregunta, Abelar, porque contemplé la posibilidad de que se pudiera tratar de algún reflejo, o sea, de algún reflector, pero la feria de Boquete está bastante lejos del volcán Barú, yo no creo que esos reflectores lleguen tan lejos. Y no fue para la feria de Boquete. Exacto, por eso te pregunté. Fuimos una fecha de rando. Bueno, Abelar, ¿cómo están? Hay un fenómeno. Preséntate, preséntate. Bueno, sí, mi nombre es José Manuel. Buenas noches a todos, y conversando sobre lo que dice Abelar, hay un fenómeno que muy poco aparece en el cielo, cuando hay noches nubladas, cuando hay el cielo nublado y hay trueno. Se llama, como decía Robin Abadna, rayos y centellas. ¿Rayos en bolas? ¿Te refieres a eso? Se demora un tiempo, tiempo 30. Yo lo he oído mencionar, los rayos en bolas. Pero no sale, no es casualidad que tú puedas ver esos fenómenos. Eso puede explicar más o menos lo que tú aprecias. Pero en el caso del Barú, que es una región sísmica y telúrica, ¿qué piensas tú que pudo haber originado la energía telúrica que hay allí? Porque en el volcán Barú hay muchos fenómenos extraños que ocurren en esa área. Y hay muchas luces también que están representadas por momentos telúricos. Eso todavía no se ha explicado por qué cuando hay movimientos telúricos hay estas luces. Precisamente en el último terremoto que hubo en México se observaron unas luces. Exacto, sí, eso es así. Y los científicos dicen que cómo explican la fricción tectónica que causa luz en la atmósfera. Sí, pero no tembló. No, pero no tiene que ser precisamente ahí, se sobresale el destello de luz y son varios colores a veces que salen a la atmósfera. Pues aquí este era como blanco, como si me hubieran puesto una LED arriba de la carpa. Yo lo que puedo decir aquí, compañero, es que... Iluminó toda la carpa, o sea... Hubiéramos salido, hubiera salido para poderla ver. Pero ¿sabes por qué no? Salir. ¿Sabes por qué no salir? Porque gracias a Dios, algo sí hace Hollywood, al que aprovecha es que te ponen preaviso de no cometer errores que hace la gente en la película cuando se mueren. Correcto, sale a ver, a ver, a ver. Los mueren, los matan, los secuestran, lo que sea. Yo le decía, ya, nos quedamos encerrados aquí y lo que venga tiene que venir a buscarlo. Le meto, le meto. Pero mi opinión es que sí, o creo, no, piense que a mí, aunque me dio miedo, también me dio curiosidad, pero lo que pasa es que... Está con familia. Lo que yo sentí, si hubiera sido lo que sospeché, que fuera un ovni, y yo hubiera salido, y que para validar qué es eso, ¿qué tal si entonces me... Me hubiera pasado la de travisualto. Una aducción. Una aducción. Una aducción. O sea, por eso, mejor me quedé quieto. Si me vas a llevar, llévame con tu cartas. Encuentro cercano del cuarto tipo. Oye, ahí estamos hablando sobre lo que dicen que la centella es un espectáculo divino en el cielo. Ah, no sé. No sé, no sé. Pero yo decía, si no iba, si algo así hubiera sido, y me iba a llevar a los dos, que nos llevaba con todo y carpa, y en lo que estaba arriba, adentro de la nave, coge, coge, coge. Pero eso que sería como tal, que cerca de un trueno, cerca de un rayo. No sé. ¿No? Porque si es así, también es pelumnante tener ese... Bueno, si no sabes de qué se trata, obviamente que te vas a asustar. Yo he visto relampa, huevito, vaina, no duran 30 segundos. No, no, no duran. Y fijo. Estamos hablando de la centella. La centella es un espectáculo totalmente diferente de un rayo como ovoide, que demora varios, se le llama rayos en bola. ¿Pero qué tantos segundos puede demorar? ¿10? ¿10, 15? ¿30 segundos. ¿30 segundos? Yo tengo que ver una de esas, maestro. No, también estás en la expectativa que tienes miedo, ves la luz donde salió, tú calculas, trata de calcular 30 segundos. Entonces también te da una derivación de tipo más largo. El cerebro asocia y amplifica ese sentimiento como que dura más de lo que tal vez es. Ojalá y tuviéramos eso que en este caso tú tocas, para poder en ese momento verlo. Pero la otra gente no habló de ninguna centella, nada. La otra gente también lo vio, los que estaban en la cima, dentro de la nube, y decía que tenía forma ovoide, como de un huevo. Una consulta, una consulta. Anteriormente lo habían visto, porque mira, yo escuché aquí, alguien llamó por teléfono y dijo que en algún momento ellos estuvieron montados en una montaña y ellos vieron luces abajo. Esos fueron los que llamaron que estaban en hola, yo no sé, que vieron unas luces. Pero ellos le dicen a los que están ahí, a los residentes, oiga, esto pasa, dice, sí, es muy común, y nosotros si contamos esto no nos lo creen. Y en ese sentido, mira, yo aquí, si hay oyentes ahora mismo que han subido al volcán Barú y han visto vainas raras, por favor, llame. Bien, vamos a poner el número telefónico. Que lo compartan. Llamanos 391-9999, Enigma 507. La FM 99, la señal del gol, rumbo al Mundial de Rusia 2018. Dice aquí, bueno, vamos a recibir la llamada primero. Aló, muy buenas noches. Espera tanto, ¿qué iba pasando? Bueno, hay de todo en la viña del señor, dice un refrán. Dice, saludo para Luis en sintonía desde Tocume. La primera vez que escuché sobre los indios conejos fue en la universidad por un amigo de Bocas del Toro. Por lo que entendí, sí existieron, lo que no se sabe es si aún quedan algunos en el área, dice acá. El amigo Nan, dice, en un pueblo de volcán, el pueblo, no la montaña, hay un lugar que había un extraño fenómeno magnético. Los carros se ponen en neutral y los autos en esta loma. El carro, en vez de bajar, sube la loma con el motor apagado sin que nadie lo empuje. Una vez salió este reportaje en TV, pero como siempre no hay fondos ni interés en investigar. Dice, saludos Nan. Bueno, yo esa vez, yo la he pasado y expliqué ese tema. Aló, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches. Un saludo para todos de la cabina, para el marciano. Ah, ya. Enrique y Velar. Ya, mi amigo, mi amigo. Mi amigo, mi amigo. Cazapantasma. Gracias, gracias. Eh, cómo no, mira, quería aportar algo, eh, una, una idea mía, ¿no? Este caso de la holandesa fue muy parecida a la de Timothy Darrow. No sé si escucharon ese caso en Indonesia. No, 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 yo no lo he oído. El simio de Indonesia. Ya, ya, eso, eso va en camino, eso va en camino, don Gomi. Así que, por ahí, para que escuche ahí, saludos. Para que escuche ahí, saludos. Para que escuche ahí, para que escuche ahí, saludos. Saludos. Dice el amigo Nan acá. Es que Nan me escribe unos libros aquí, wow. Al final de los 70 o principios de los 80, se hizo una expedición y participación de la Guardia Nacional y Científicos Civiles que buscaron en las cordilleras entre Chiriqui y Bocas del Toro. Su finalidad era la búsqueda de los llamados indios conejos. Uno de ellos que participó fue un colega explorador y ambientalista, el hoy ex mayor de la Policía Nacional, Luis Puguleyo. Él declaró en una entrevista para crítica que lo único que encontraron en unas cuevas fueron huesos de animales y unas canastas. Según las tradiciones no comprobadas, ellos vivían en cuevas y ciertas leyendas hablan de que eran antropófagos. Cuando desaparecieron las dos chicas de Holanda hace años, de nuevo surgieron las leyendas de los indios conejos. Se les señalaba como los responsables de la desaparición y muerte de las chicas. Saludos, Nan. Bueno, ya que nadie tocó el tema ufológico, vamos de lleno a lo que serían los indios conejos. La expedición que menciona Nan, esa viene a raíz, y eso está en la hemeroteca de la Universidad Nacional, de cuando Torrijo hizo el famoso convivio, concilio, yo no sé cómo lo llamarían, con todas las tribus que tenía Panamá, que hizo como un convenio, que fueron todos los caciques y se reunieron con Torrijo. Un cabildo, es recién Torrijo, tú sabes, para el populismo. Entonces, cuando Torrijo, y eso está en el periódico, Torrijo pregunta a un cacique si ya estaban todos los jefes, estaban todos los representantes, a él le dicen, no, falta uno, los ñatres, eso viven en la montaña, pero nosotros como que lo evitamos. Correcto. Y es una anécdota real, o sea, eso lo fue de ahí, le dijeron, Torrijo, tú sabes cómo era, preguntaba, un solo territorio, una sola bandera, y preguntaba, ¿dónde están aquí tantos? Y le dijeron eso, y Torrijo, bueno, Torrijo supone, bueno, dale pues. Igual, es una anécdota de una mención oficial de ellos al general Torrijo. ¿Qué ganaban ellos con pegarle mentiras a Torrijo? Y Torrijo hasta lo querían mucho, o sea, no van a pegar mentiras que en la montaña hay, o sea, yo no le veo sentido que le hayan dicho eso. Y años después vino la expedición esa que hice en NAN, que encontraron las cosas esas. Sí, bueno, mi mamá, mi madre es chiricana, ella es del área de Bugaba, ella dice, cuando ella era niña, ella le contaban estas historias, pero ella jamás creyó en eso, hasta que ella conoció recientemente a una indígena, de una Novebuglé, Gavebuglé, perdón, ella es de Boca del Toro, la chica indígena, y ella le contó a mi mamá que cuando ella era niña, allá en Boca del Toro su padre y su madre le prohibían a ella y a su germa de lugares así, donde había muchos montes o bosques, algo así, áreas bocosas o selváticas, por temor pues a que se la aparecieran estos llamados, San Carlos, por temor, la Chiabasquise, la Chiabasquise, la Lombardia, la Hándaga de la Belfana, la Lombardia, la groundbreaking de la Lombardia, la Belfana del Toro, la Lombardia, la Másarica, la Cámara de la Belfana, la Chica indígena, laarta de la Cámara, la Cámara de la Ciudad de la Cámara, Gracias. 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 Y ya hay cómo poder llevar eso hasta ese lugar, ¿no? Y pues en ese tirajala se está, ¿no? Y entonces entra a colación lo de la historia del, en este caso, los dos de la tribu. Y pues se narra que ellos, por decirlo así, atacaban de noche. Porque sus ojos, por decirlo así, no estaban adaptados a la luz del día. Exactamente, exactamente. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando tú estás en el cine. Cuando vas a entrar al cine, tú ves que estás como cegado, porque la luz de afuera te molesta, pero cuando ya pasa el tiempo, pasan media hora, 45 minutos, ya tus ojos se adaptan a la oscuridad. Lo mismo sale cuando sales del cine, te sientes como encandilado, hasta que los ojos poco a poco van recuperando la visión. Aparentemente, pues ellos, sus sentidos, como el del olfato, aumentaban. Acá dice que Arrocha informó que el examen antropológico efectuado a los restos óseos de las jóvenes determinó que las costillas de Cris estuvo en un área donde hay presencia de fosfato, lo que explicaría su color blanquecino. Sin embargo, la fiscalía no ha establecido si el hueso fue sometido a un proceso químico en forma intencional o circunstancial. O sea, ves lo que te digo, ¿no? La forma en cómo se dan los... Mira, mi opinión aquí, Enrique, es la siguiente. Y aquí, Roa, me va la razón. ¿Tú sabes dónde se encuentran los fosfatos, no? Naturalmente, en las cuevas. Las estalactitas, muchas tienen fosfato. Las cuevas, naturalmente, el fosfato es un elemento, un componente, porque un compuesto, el fosfato, que se encuentra en muchas cuevas a nivel mundial, no en Panamá. O sea, entonces, qué casualidad, ¿no? Le encuentran fosfato en la costilla. No estoy diciendo que exclusivamente ella está en una cueva, pero supuestamente los ñatres viven en cuevas. Sí. Ya es correcto, ¿no? Entonces, qué les puedo decir ahí. Lo otro es que, si tú buscas en internet, cuando recién pasó lo de la holandesa, yo comencé a investigar bastante. ¿Qué lío? Encontré información de los indios conejos, pero una de las cosas que sí encontré, había un artículo de un panameño que había también ido a investigar a Boquete, a toda esa área, averiguar acerca de la existencia de ellos actualmente, recién. Y muchos reportes le dieron de gente, hasta adultos y niños, desaparecidos. Lo que yo veo aquí es que, como estas eran holandesas, todo fue un revuelo para buscarla. Ajá. Pero él dio a entender como que por años ha desaparecido alguien aquí, alguien allá, y lo dan como se perdió en el monte o le pasó... O sea, la clásica de alguien que se pierde en el monte. Panameño, de Chiriquí, no le dieron importancia. Ahora que fue lo de la holandesa fue que saltó toda la policía y toda la cosa, pero entonces puede ser... O sea, él da como indicio o su teoría es que las desapariciones misteriosas en los bosques de Chiriquí, o la selva de Chiriquí, no son un hecho fortuito. Sí se han dado, y por años, pero no les han dado la importancia por ser gente local. Mala suerte para los... Exactamente, es el problema aquí con las autoridades. Es correcto. Sí, por eso. Cuando es un Pablo Pueblo, es que se muera, pero si es alguien disquevia de pie, entre comillas, de una vez, todo mundo encima. Entonces, por eso digo, perdón, Enrique, para mala suerte de los indios conejos, que de repente mantenían su low profile, se comían a alguien aquí, a alguien allá, se topan a estas muchachas, se las comen y quedaron en la palestra de nuevo, y la pregunta del millón es, si esto, es que tendría que acordarme el nombre del muchacho en la página web que lo puso su teoría, porque si esto se viene dando por décadas, entonces, ¿por qué el gobierno no hizo nada antes y ahora hizo todo un revuelo, como dice Roja, por un VIP? Y entonces, ¿qué es de la investigación de la familia de toda esa gente que desaparecieron por años allá en esos bosques? Exactamente. Pablo Pueblo, pues. Dice el innombrable de Enigma 507, dice, saludo para Joshua Atacocle, saludo para todos los miembros del grupo Enigma 507, dice, bueno Jorge, saludos a todos. El tema de los indios que residen en esa región tiene un comportamiento hermético en cuanto al tema, porque he hablado con oriundos de esos predios que ya trabajan acá en áreas urbanas, y eso es lo que aseguran que sí existen, pero que cuando le preguntan a los que aún están allá, eso generalmente lo niegan. Te digo que por funciones de nuestro trabajo, hemos incluso incursionado con esa heña del lugar por protestas y que hemos tenido que acantonarnos por allá, dice el innombrable. Bien. Dice que en la actualidad, la gente ubicada en las cordilleras de Chiriquí, Boca del Toro, específicamente en Boquete, Cerro Punta, Santa Clara y áreas limítrofes con Costa Rica, dice que los han visto, han escuchado desde sus casas, en las bifurcaciones de los ríos, es lo que se habla, ¿no? Pese a que su existencia se pone en entredicho por muchas personas, son abundantes los testimonios viejos y nuevos que aseguran que este grupo indómito, aunque reducido, existe, ¿no? Ahora, viendo la contraparte, porque existen mitos, ¿no? Dice Luis Poleio, que es de otra opinión, ¿no? Dice que los indios conejos son una leyenda indígena, dice, explica, antes de la conquista, había constantes guerras entre Teribe, Guaymíes y otros grupos, peleaban por territorio, por... Una de las herramientas de guerra psicológica que se usaban para atemorizar a los rivales era que estaban apoyados por una misteriosa tribu que se comía a sus enemigos. Así, la leyenda de los indios antropófagos se fue difundiendo, ¿no? Que ellos dicen, que creo que eso se practicaba, ¿no? Que se hacía la guerra y se mataba al enemigo, o sea, al jefe de la tribu, y se comían a esa persona diciendo que, haciendo eso, absorbían el poder de ese guerrero. Mira, Chiricana, que tengo aquí en la mano de César Zamudio, es el muy buen libro, de lo que he podido leer, es de Rojas, el propietario, ahí habla de que en la época de los españoles sí existieron ellos, ni a tres el nombre que le daban las otras tribus, pero muy probablemente pudieron haber sido indios caribes, los caribes existían. Los caribes también eran terribles. Y eran caníbales. Entonces, ¿a qué voy? Lo que yo le decía a mi colega en la pausa era, nos sorprende a nosotros como que aquí en Panamá, ¡ay, Panamá! No puede haber una tribu de caníbales perdida en la selva y... No, no, en Panamá ese tipo de cosas no pueden pasar. Hoy por hoy, en la selva de Brasil, Hoy, año 2018, existen, habitan, bien metidos dentro del Mato Grosso, de la parte más espesa de la selva amazónica, tribu caníbales las hay. Tengo entendido que en partes de Ecuador también, es sabido el caso de misioneros cristianos estadounidenses que han muerto a manos de César Zamudio. Correcto, sí, mira, tengo una... Algo similar a lo que en este caso toca aquí. Se trata sobre una expedición que hubo en 1977 en la isla de Flores, se compuesta por dos ornitólogos y un guía. Eso es Indonesia. Ajá. Comandada por el doctor Tim Barro, buscando un pájaro que se consideraba extinto. Topan con una especie de hominido. 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 Hominido caníbala que los ataca y mata a los dos de los componentes de la expedición. A raíz de esto... Tim Barro es condenado por asesinato y muere en la cárcel antes de que salga a la luz las supuestas pruebas de la existencia de dicho homicidio que probarían su inocencia. No sé si ustedes en este caso vieron ese documental. En ese documental... No, no lo recuerdo. ¿Qué ocurre? Que ellos van... Él va filmándolo todo porque está buscando el pájaro extinto. Ajá. Entonces, en eso que van en el camino, ven que algo se mueve, algo salta de entre los árboles y ven a ese... En este caso se llama Ego Bobo. Ego... Ajá. Dice que en lo profundo de los bosques de la isla de Flores, Indonesia, la leyenda local describe una criatura parecida a la humana de menor estatura y con apetito voraz. Entonces, que se encuentra... Que secuestra... Que secuestra a los niños y se los come. Dice, en lengua nague de Flores Central. Ebu significa abuela y gogo significa el que come. O sea que es un equivalente en español que es una abuela glotona. Pero no deja de ser una leyenda. Lejos estamos de que estos homínidos sigan compartiendo el planeta con nosotros en nuestros días. Y comiéndose a los niños por estos lares, ¿no? Ok. Vamos a una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches de nuevo. Aquí, reportando sintonía. Aquí con el compañero Ulises de Enigma 507. Ok. Sí, para aportar ahí, esa es la historia que habla el amigo Kike. Es la historia del Evi Gogo. Esa es la historia del señor Timothy Darrow. Que pues en este caso lo sorprendente de este gnomo era como una especie de hobby. Lo sorprendente de esto que el hobby aprendió... El Hobbit. ¿Ah? El Hobbit. Sí, de hobby. Hablaba, hablaba, o sea, imitaba la voz. Entonces, en este caso, del último que quedó en la... Ellos lo secuestraron en el caníbal. Correcto, repetían las voces, eran como un papagayo. Repetían las voces de... Por esa especie, nunca se ha encontrado. Eso está en la selva de Indonesia. Esa historia, más o menos parecida, me la contó mi madre a mí de niño. Esa historia, algo parecido a que mi mamá me contó esa historia. Bueno, pero en este caso, los nativos de Indonesia, ellos tenían la historia del Evi Gogo, que en ese momento, el simio este robaba a los niños de las diferentes tribus. Entonces, ellos le dieron cacería a esos simios, pero dice que ellos vivían en cuevas. Entonces, yo hice supuestamente que los prendieron, los quemaron a todos, pero aparentemente siguen con vida. Ahora, lo que tocan ahí, gracias, Mingo. Lo que tocan ahí era que en este tiempo, pues, se piensa que ya no existen, pero está narrado y hay información con cámaras, porque cuando matan a los amigos del... que en este caso está llevando la información en la grabadora, la grabadora se cae al piso porque él sale huyendo y logra llegar al lugar, o por decirlo así, a la calle, a Campo Traviesa, y ahí la gente que está en el pueblo lo ayuda. Bueno, lo atrapan y lo inculpan a él como si él fuese que se lo hubiera comido, porque la policía en ese lugar fue y fue a buscarlo y encuentra las osamentas y los pedazos de cuerpo por ahí. Pero así mismo es lo de los indios conejos, o sea, tan que las mujeres estas las asesinaron o qué sé yo, o que se las comió un jaguar o lo que sea. Ahora, ellos lo tienen en este caso... Sí, por eso, pero lo que voy al final, o sea, yo te voy a hacer un esto, si a mí me ponen dos historias, dos. El hombre coco o mono de Chiriquí, o una tribu caníbal de humanos, que vive en una cueva antigua, humano, nada más que son caníbales, yo creo más viable una tribu caníbal apartada que un hombre monococo que fuera como un astralopiteco que se anda comiendo a la gente. O sea, vamos a una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Una pregunta, digo, una respuesta, sí, sí, sí. Si el Yeti, ahora que están hablando de esto, si el Yeti existe, es grande, pues. Solamente gracias a eso. Gracias. Sí, ese tema se ha investigado mucho. Se sospecha, se sospecha de que sí. Es que hay varias versiones. Bueno, está el Yeti de los Himalayas, el Almaty, que es la versión rusa, que vive en el Cáucaso, y el famoso Sasquatch o Pie Grande, que parece que son varias especies. Bien, vamos a otra llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? Le saluda acá un oyente que siempre le escucha. Contribuyendo al tema de los ebubobos... No se oye bien. No se oye bien, no se oye bien. Aló. Sí, aló. No se oye bien. No se escucha bien. Dime que hable. Aló. Se cortó. Se cortó. Bueno, me están mandando acá, dice, el youtuber Dross realizó un video con fotos y se supone con relatos de personas que hablaron sobre el tema de las holandesas. Es muy interesante. Lo puedes buscar en los archivos de Dross. Ese es un youtuber. Aló, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Estaba escuchando el programa, pero llegué tarde. Y lo oí usted hablando de los niños con ellos. Indio, indio con ellos. Ajá, ok. Yo fui misionero por 10 años, allá arriba en la cordillera de Boca del Toro, con Chiriquí. Nunca tuve ese encuentro con esos indios, ¿verdad? Yo me cobraban 10 dólares aquí, de Panamá, hacia San Feli. Y de San Feli hasta la mina de cobre me cobraban 10 dólares en Chiriquí, aquellos canadienses que trabajaban allá arriba. Y de ahí tenía que subir a pie. 10 años trabajé metido en esa montaña. Nunca vi esos casos. Lo que sí, lo que sí veía es que los indios peleaban entre ellos y se quitaban las mujeres. Porque llegó el momento en que tuve dos peleas y tuve que salir huyendo y en condeno entre las cabañas. Siempre subía con dos hermanas que eran misioneras. Y siempre ellos hacen lo que... una fiesta tan grande que se llama balsería. La balsería, correcto. Ajá, con el jefe indio se llevaba a toda la mujer y el poco de indio regao por las chichas en el llano. Se llevaba a toda la mujer. ¿Verdad? Pero nunca tuve ese problema. Pero sí pudimos graduar a muchos indios, no me bloqueé. Eso sí, también pude reconocer muchas cosas que cuando ellos lo ven a uno latino se esconden. Ahora, el latino, después de la mina de cobre, usted no puede subir uno que es latino. Porque sí pueden tener intentos de que te maten. Porque los latinos le hacen mucha maldad a ellos, ¿verdad? Lo que sí, otra cosa que pude palpar, que ellos se quitan a las mujeres entre ellos. Las sobrinas, las primeras que se roban. Pero mire, yo tengo una pregunta para usted, oyente. Dígame. Una pregunta. Dígame. Usted acaba de decir que de cierto punto de las minas de cobre de ahí no lo dejan pasar. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ese punto que usted describe hacia adentro, el que supongo que usted tampoco dejaron pasar, es selvático y es bien inhóspito. Sí. Yo pude pasar por dos hermanas mujeres que eran misioneras. Ellas estaban ahí por muchos años. Ahí así la dejaban pasar. Pero, y yo pasé por ellas. Entonces, también dormía en ciertas cabañas que sí oía cosas extrañas, pero nunca salía afuera. Una pregunta. La cosa que usted oía, y recuerde que en los relatos que hemos mencionado de los indios conejos, ellos operan en la noche. Porque supuestamente tienen problemas para ver en el día. Entonces, mi pregunta, esos ruidos extraños que usted oía, ¿eran tipo como silbidos, como cuando se llaman? No, lo que yo oía que... ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Ellos hacían como Tarzán. ¿Y era de noche? Por todas partes. ¿De noche o de día? Sí, de noche y de día. Hacían como Tarzán. De noche y de día. Eso sí yo pude palpar. Y las sobrinas se las roban. Mire, que yo iba con estas hermanas, y aún los indios, los padres de su hija, no dejaban que yo me acercara a sus hijas, porque pensaba que yo me la iba a robar y me la iba a llevar. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al oyente. Dice acá Gamal, ¿y después de las holandesas han pasado otros casos? Saludos para el enigmático Cromañón. Bueno, buena pregunta, porque de ahí, que sepamos, pero que sepamos, ¿qué tal si si han habido otros casos y la policía no le ha dado la importancia? Es que ese es el punto también. Lo que se toca aquí es que es como que se dañaría que otras personas vengan acá para ver esa coligión. Sí, exacto, matar el turismo. Hay que ver la parte monetaria, financiera, económica. Puede ser que no sea tan así, ¿no? Aunque no puede ser que no, ¿no? Pero el asunto es eso, o sea, no le quieren meter tanta cañaña al asunto, ¿por qué? Porque ya van a decir, tú sabes, no se van a poder caminar por el sendero. Pero si es así, es una irresponsabilidad. Porque si hay una tribu loca de caníbales sueltos, real, que fue un hecho real, y han venido por décadas atacando y haciendo este tipo de cosas, y que por cuidar el turismo, no tome, eso es una irresponsabilidad. Eso, en este caso. Con vida humana. Ok, vamos a una llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Aquí un oyente que le escucha los miércoles, los jueves, regularmente. Ahí contribuyendo al tema del compañero que habló de los de Bogobo, ahí lo que más me llama la atención es que ese tema lo dieron en, creo que uno de esos canales como Discovery Channel o National Geographic, no me acuerdo. Pero sí, el tipo ese que supuestamente había asesinado, él metió 35 años de cárcel y después salieron los videos revelando de que no fue el asesinado. Ya casi saliendo, o sea, ya saliendo los videos y el hombre muriéndose. O sea, eso fue algo bastante doloroso, sí, de verdad. Se pudo comprobar de que estos tipos de Bogobo existen en aquel lugar. Correcto, correcto, porque lo tienen en filmación. Gracias, gracias, papá. Dice que viven en cavernas, pero a lo largo, a lo largo de todos, en varios lugares. Una pregunta, volviendo al tema acá de los indios conejos. Esa pregunta la lanzo a mi compañero aquí o a algún oyente que sepa. La holandesa cargaba en celular. ¿Se encontró algún video de los aparatos de ella que hayan podido filmar algo? Sí, correcto, correcto, noventa fotos, noventa fotos. ¿Y qué salía? Monte, monte. Salieron una al principio. Por donde iban, por donde iban, tomándole fotos a las cosas. Al principio salían ellas, tomándose ellas, ¿no? Pero aparentemente en el proceso, sale mucha hipótesis, ¿no? De que, bueno, que cuando las mataron o cuando cayó la foto, el celular al piso, un animal lo cogió y iba caminando, iba tomando la foto. O sea, lo iba mordiqueando, iba tomando la foto en aquí camino. O ellas escucharon gritos de algo, en este caso, que podamos decir, que con el flash trataban de espantarlo o de tomar. Porque muchas de esas fotos eran oscuras. No había nada ahí, Fibo. Aló, muy buenas noches. Muy buenas noches. Después de la muerte de la holandesa, no hubo una desaparición de una norteamericana que era policía. No sé si serían el mismo, por eso previo. No, esa fue en Boca del Toro, en la playa. Correcto. ¿En Boca del Toro? La que vi allá fue una colombiana. Ajá, gracias. Ahí hubo colombiana. Pero ella sí fue rescatada. Sí, hubo un caso que sí se la rescataron. La rescataron, pero fue casualmente así mismo, en el sendero del pianista, y la mujer se perdió. Pero, no sé, como ya estamos más alertas y todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a otra llamada. Aló, muy buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Para reportar mi sintonía acá, el talcita de San Miguelito, la unidad 63. Ay, papá, saludo. Ajá, Barón, se sabe que en Panamá, en esa zona de Chiriquí, Boca del Toro, hay bastantes cuevas, las cuales no se sabe mucho, pues, hasta dónde llegan en profundidad. Eso lo pude ver en un documental de History. Entre Panamá, Boca del Toro, Costa Rica, hay muchas cuevas donde se presurde, se cree, pues, de que viven indios y esas cosas. Hay un documental. Hubo un relato, hubo un relato sobre una mujer bocatoreña que encuentra la mochila. Ella dice que le vino a la mente cuando encuentra la mochila, dice que halló la mochila con las pertenencias de Lisa Fromm. Fue de temor para ella, pues, sintió el peso de la misma mochila, ¿no?, y supo inmediatamente que adentro había algo. Ella se bañaba en el río Culebra cuando divisó la mochila. Yo siento que algo pesaba adentro, como que me dio miedo, pero tenía que ver qué había ahí, expresó ella, ¿no?, en un noticiario. La indígena desde su hogar, en la espesa selva, dice, yo lo revisé, tenía todo lo que venía ahí. Habían 87 dólares, lo revisé y lo dejé ahí, precisó. O sea, que tenía todo ahí, según lo que se dice con respecto al teléfono. Ellas hicieron llamadas al 911 de aquí y de Holanda. Hicieron sin número de llamadas para allá. Dice, dice Nan, del lado de Costa Rica habrá una leyenda o reporte de indios caníbales de manera científica, dice, saludos, Nan. No, o sea, en realidad el único reporte ha sido de los ñatres, de los supuestos indios conejos. Pero, o sea, latimosamente la evidencia apunta que no es contundente de que ellas hayan sido atacadas por esta supuesta tribu, ¿no? Pero lo único, lo único extraño es, o que no sabemos, es que si en esas grabaciones de celular haya quedado registrado audio de lo que no solo fueran fotos, que ellas hubieran podido grabar video audio de lo que estaban viviendo en esos últimos momentos. Porque, mire, el oyente que era pastor describió haber oído el ruido como de Tarzán. En las leyendas hablan que ellos hacen ciertos sonidos como para comunicarse. Si hubiéramos, si hubiera, y no lo sabemos, algún video donde se escuchara el audio y se escucharan este tipo de sonidos... Podría relacionarlo, es lo que tú en este caso me dices, ¿no? Ok, vamos a una llamada. ¿Aló, buenas noches? Este, sí, llamo de nuevo. Lo que sí, en ese tiempo que estuve allá, pude informarme de otras cosas. Porque yo caminé toda esa cordillera de la subida de San Félix hacia allá arriba, la cordillera del otro lado de Costa Rica y por acá, la cordillera, hasta llegar a Boca del Toro, que le llaman a la Quijar Real. Lo que sí yo pude oír, no sé si era verdad o no, de que había, que muchos guerrilleros sí caminaban por la cordillera. Eso sí pude oír, pero nunca lo pude ver. Pero sí me informaban que guerrilleros caminaban por esa cordillera. Y aquí el compañero Enrique hablaba al comienzo del programa de los insurgentes, que yo le decía, pero eso también es en Darien, que son las FARC, pero guerrilleros... Me dice Jorge, José Serrano dice, Rojas, soy de Boquete y una vez escuché de una persona que es guía turística y que lleva personas por esa área y decía que hay vestigios de ciudades indígenas que él ha visto en un lugar y que hay una pirámide entre Chiriquí y Bocas del Toro. Que eso comprueba mi teoría de que yo encontré una por Google Mac en lo que creo es cerca de Chorcha, en la meseta de Chorcha. Ok, a ver, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos en sintonía acá en Villa María. Oiga, y que hay de cierto que eso también en el caso de las holandesas también salió en el periódico, en la televisión, de que como que un vidente que él decía que ellas habían caído como que se ha venido por un barranco y estaban como en una cueva. Eso también no me recuerdo bien si salió en el periódico o en la noticia en este caso. Muy buenas noches. Bueno, eso sí no lo sé. Ahí, Jorge... No se maneja acá esa hipótesis. Se maneja de que pudieron haber resbalado en los senderos, ¿no? Y que esos senderos son muy altos. Eso, donde se para, la caída allá abajo, eso es muy alto. Entonces... Pero, ¿por qué no se encontraron los otros pedazos de los cuerpos de ellas? No, y el problema es que queda a orilla de X río. O sea, y la hipótesis también que se trata es que se hubo la crecida, que el río se la lleva, pero ¿cómo se rompe de esa manera, no? Encuentran un pedazo de epidermis, epi... Epidermis, de piel. De piel. Correcto, correcto. Creo que es todo lo que encuentran. Tiene que acercarte más. Ah, y el pie, y el pie en la zapatilla. Creo que no, creo que ese hueso lo malinterpretaron. Después dijeron que no era tanto, que era como un cocodrilo, un hueso de algo así más o menos que... Hueso de cocodrilo en una zapatilla. No, que ellos malinterpretaron el hueso, se lo llevaron pensando que era de ella. Pero estaba dentro de una zapatilla. Pero después dijeron que no era, es hasta donde yo tengo entendido. O sea, que... No encuentran, no encuentran. Ellos agarraron un hueso de un animal y lo metieron dentro de una zapatilla. Después dijeron que no era así. Yo creo que lo que pasa es que también hay una tesis que dicen que si fuese que la mataron. Porque tú sabes, ¿no? Hay que tratar todas las realidades posibles para no solamente enfocarnos en una. Bueno, hablando de realidades posibles, aquí me hace una pregunta bien extraña. Dice, ¿será un experimento esos indios conejos tal como el chupacabras? Bueno, hasta allá no creo, pero mira, también había una hipótesis que esa es de tráfico de órganos. O sea, de que... Ah, eso sí, eso sí. Eso sí me dijeron. Eso sí, eso sí me dijeron. O sea, de que había mala suerte de encontraron... Todo está en el... Los Santos, Veragua... No, y en otros países hay, que eso es real también, han encontrado en la selva de Colombia, pero ahí no es misterio. O sea, casa donde descuartizan, matan a la gente... Sí, correcto. ...y para vender los órganos. O sea, que también... Yo tengo una historia de un amigo de Los Santos que el papá, entendido, tenía estas prácticas. Y las vendía los órganos. Hasta ahí te lo puedo dar. Saludos para Miguel, Unidad AR 469 de Arreján, fiel oyente. Este es el taxista arrejaneño que toda la noche nos escucha. ¿Es bueno esto, Roja? Viene la llamada. Aló, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Ra. Bueno, para hacer un aporte ahí al tema de los... Sí, quedan cinco minutos. ¿Quiere qué? ¿Me copian? Sí, te copio, dale. Te quedan cinco minutos. Ok, mire, por lo menos acá en Chorrera, yo soy de Chorrera, yo llamo de vez en cuando. Mi suegra tenía unos indios que cuidaban en la finta y trabajaban. Después de muchos años, yo, pues, ella en un tiempo le pregunté, que, oye, ¿verdad que ustedes allá en la comarca, allá, es verdad que comen gente? Entonces, ella le respondió que, bueno, que ellas no, pero que ellas sí sabían que dentro de la comarca, los que estaban un poco más hacia la serranía, sí comían a la gente cuando se morían. Hacían un tipo de, como fiesta, sabían que alguien estaba muy enfermo y se iba a morir. Entonces, reunían, pues, a las comarcas del área y se lo comían. Bueno, eso es lo que le puedo aportar sobre ese tema. Es otro tema. No, pero muy buen aporte, muy buen aporte. Porque ya es una práctica de ellos mismos, una práctica sádica de ellos mismos. O sea, pero ella no, el cuento no dice qué tribu lo hacía. Dice, dice el innombrable de Enigma 507, dice, Ese reporte del que habla la oyente fue un fragmento donde un señor criollo de ese lugar tenía la popularidad de ser vidente. Él alegó que ellas huían y una cayó en una pendiente y al no poder moverse, la otra salió a buscar ayuda y se perdió. Y supuestamente las dos fueron decoradas, dice aquí, pero no especifica de qué. ¿Por qué? Incluso el vidente dio la ubicación de las pertenencias de las víctimas, dice el innombrable de Enigma 507. Más o menos, me estaba dando un recorderis, pero no tenía algo así concreto que me acordara completamente. Pero creo que alguien, hubo un vidente, pero como nunca nadie le encontró, nadie le dio mayor. Mi opinión, porque ya queda poco para cerrar. Sí, ya quedan cuatro minutos aproximadamente. Mi opinión es que el equipo de Enigma 507, cuando tengamos más patrocinadores, hagamos una excursión a la montaña de Chiriquí. Alguien me hizo esa propuesta. Y esto es, o descubrimos el misterio, o formamos parte de la estadística de desaparecidos. O formamos parte de la escena de los conejos. Lo más probable es que llevemos a Adolfo, a nuestro amigo Adolfo y al señor Mingo, que ellos son los idóneos para estas cosas. Bien, vamos a la última llamada de la noche. Aló, muy buenas noches. Aló, muy buenas noches. Se escucha muy bajo. No se oye bien. Muy bajo. Aló, no se oye bien. Busque el lugar, posición. Ya nos queda poquitos minutos. Volumen, se escucha bajito. Sí, lastimosamente, es que no se oye bien. Este tema es bastante complicado. Pueden ser muchos factores, puede ser porque ahí se mudan muchos extranjeros. Yo también tengo la hipótesis de que hay muchos extranjeros de estos que son perturbados, que vienen a Panamá a descansar y pueden ocasionarle daño. Como Wild Bill. Exactamente. Uno de los extranjeros que está... Vamos a una última llamada. Aló, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Más o menos, ahí ya te queda poquitos minutos. Mire, yo voy a hacer breve. Lo que pasa es que todos los que te han avanzado, a mí me lo contaron. Sobre la pirámide de Trasota del Toro y... Y todo eso que me contó un señor en el 2005. ¿Y cómo le explico? Este, mire. Él me dice a mí, porque era uno de esos cabas, y yo por allá metido, por allá, él me contó a mí que... Y el abuelo de él le contaba un taxi que fue... Le contaba sobre... Había un lugar allá donde... O sea, había un cierto lugar donde ellos podían caminar. Donde ellos podían llegar, porque de ahí para allá ellos no podían pasar, porque era prohibido. O sea, esta mente me contaba el señor. También me contaba de que el abuelo le decía que... Dos minutos, tema de oyente. Señor, señor, mire, yo creo la historia que usted dice, ¿por qué? Y con esto cerramos. Una de las imágenes de la escultura hecha por los indios barriles, y yo le tomé foto, una que sale cargando un tipo a otro tipo, pero no se le ve la cabeza. En el centro, tiene dibujada una pirámide tipo de los egipcios. La tiene dibujada, claro. O sea, yo tomo fotos y eso está en el museo. Una pirámide, un triángulo aquí. La pregunta del millón es, ¿la pirámide, oyente, que usted vio, que le describieron, perdón, que le describieron, era de tipo egipcio, tipo triangular? Esa es mi pregunta. Sí, pero ya el oyente no puede responder, porque queda un minuto solamente. Yo pienso que los indios barriles, que eran los que vivían en esa área, sabían de la existencia de esa pirámide. Yo soy creyente que existe, y está ahí. Ok, entonces, ya para despedir el programa, nos vemos el próximo lunes, a las ocho de la noche, en otra edición más de Enigma 507. Así que le damos tiempo a los compañeros para que se despidan. Enrique, pasen buenas noches. Velar, y disfrútalo, y como siempre, la verdad nos hará libres. Bueno, José Manuel, y nos los esperamos la próxima semana. y saludo al Enigma 507 en Facebook y en WhatsApp. Así que nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. FM 99, la emisora de todos los tiempos, presentó Enigmas 507. ¡Suscríbete al canal!